Leónel Fernández la va a perder, entonces Leónel Fernández lo que está utilizando ahora es una estrategia, dice bueno ya que el comité político no me va a responder a que sea yo como presidente, te pido a ello y que se someta a la religión si va o no va porque son líneas del partido, son parte de la disciplina de un partido. Ahora, ¿qué le pasó a Leónel Fernández? Faltó algo, tenían que hacer una especie de primaria abierta de un referéndum dentro del partido, del partido de la liberación dominicana, para que ese referéndum dijera sí o no a la religión con todos los miembros del partido de la liberación dominicana, una sencilla votación a lo interno de ese partido. ¿Cuántas personas tiene inscrita el partido de la liberación dominicana? Tiene más de dos millones, pues esos dos millones cerrados se van con el sí y el no. Le faltó esa parte a Leónel Fernández Reina, porque si tú tienes la base y tienes todo para derrotar la base a Danilo Medina, váyase, lo que diga esa votación de ese pequeño referéndum político, podría entonces acogerle a Leónel Fernández con ese referéndum si no pasaba la religión o no hubiera problema, no hubiera marcha, no hubiera frente al Congreso. Pero al parecer que el poder es terrible, el poder compra, el poder busca la forma del ajedrez de tratar de sobronar, de tratar de vencer a esos peones, de tratar de llevarse la torre de la dama del contrario. Y Leónel parece que no confía tanto en esa base, porque si se mete a un referéndum a lo interno del partido de la liberación dominicana, si va a la religión o no va a la religión, Leónel prefiere entonces, en su última táctica, que le queda al que le hace solo, a observar el panorama dentro de su partido político, a observar de que no queda más estrategia de que un presidente que quiere que no ha hablado, ni ha dicho pero ha mandado a los peones a hablar, ha mandado también a parte de su dirigencia a hablar, entonces Leónel Fernández lo que hace, lo último que le queda a Leónel Fernández es la actividad de ayer, de irse con el pueblo y con la oposición también, que tanto Abinader, que llevó gente, pero Leónel parece que multiplicó el doble. Vamos a escuchar el discurso de Leónel Fernández para hacer un pequeño análisis sobre ese discurso de la actividad del día de ayer. Bueno, en ese discurso de Leónel Fernández, que ayer frente al Congreso, que fue una actitud multidunaria, donde participaron una gran cantidad de personas en la firma de Leónel Fernández, que Leónel Fernández aprovechó unos 20 minutos para lanzar un discurso, que es la parte de la jugada crítica de Leónel Fernández. ¿Por qué la jugada crítica de Leónel Fernández? Porque dice, bueno, ya que no puedo, y le pidió disculpas al comité central, al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo voy a defender la Constitución. Yo voy a defender por encima de todo, aunque dicen que aspiraciones políticas, que no tengo aspiraciones. Leónel, ahí metiste un poquito la pata, porque todo el mundo tiene aspiraciones políticas. Y que esto, que la Constitución no se puede modificar. Y que la Constitución hay que defenderla por encima de todos los principios. No, papito, ahí no. Bueno, esa parte de la religión, Leónel Fernández, sabemos muy bien que en 2020 hay que modificarla, todo el mundo lo sabe. Porque usted no puede dejar la parte, ese parafito que tiene la Constitución y que yo lo he dicho y lo he reiterado en varias ocasiones, este programa se graba, que esa parte de la Constitución debe modificarse en el año 2020. Que fue el que le pusieron a Danilo Medina que no podía elegirse hasta 2020, que fue, que era de una forma de que el Presidente de la República y la Vicepresidenta no pueden ocupar ningún cargo hasta 2020. Esa palabra que, nada más que quitar ese chinga de intransferible, que no pueden hacer nada, se quita ese párrafo y la Constitución sigue normal. Que son las religiones por cuatro años más y nunca jamás. Entonces, esa partecita ahí de la Constitución se quita, entonces ya todo continúa, pero hay que quitarlo en 2020. Es intransferible hasta 2020, eso hay que modificarlo. Pero, evidentemente, hay que modificar esa Constitución. Y que esa Constitución queda muchas cosas por cortar. Por ejemplo, el artículo 37, que ha habido un encuentro entre la Iglesia Católica y el poder, donde el poder dice, el artículo 37, que el caso de aborto, ¿verdad? De que hay que decidir entre la padre y la madre, que son una parte que hay que buscar la forma médica. Ese artículo 37 está ahí, todavía que se piensa modificar en las tres casuales. Entonces, es el número 40 de esa Constitución que se piensa modificar esa parte, que los evangélicos, la Iglesia Católica, pues están renuentes a que se deje tal como está. Y por eso el nuevo Código Penal no ha salido todavía, por esa parte del artículo 37 del Código de la Constitución Dominicana. Y estaba estancado el juego ahí. O sea, que la Constitución nuestra ahora es interesante, pero recuerden que en 2020 van a tener que modificarla. Porque la Constitución no puede estar para uno. O sea, entonces hay una contradicción en la Constitución. La Constitución lucha por derechos fundamentales, pero usted no puede impedirle a la persona que se realija o no se realija. Ahora, ¿a qué se le teme a Danilo Medina? Se le teme al poder, no a otras cosas. Pero Lenín Fernández tiene la base del Partido de la Liberación Dominicana. Y esta jugada crítica que estamos observando de Lenín Fernández, de jugársela con el pueblo, jugársela con el pueblo, ya que no puedo, el Congreso tampoco no tiene la gran cantidad de senadores. Y con la cantidad de senadores que tiene Lenín Fernández más la oposición que se le ha unido, pues con estos senadores, parte de Lenín Fernández y los diputados que son mayoritarios, con la gente de Lenín Fernández, pues yo creo que eso ahí, si no se venden, pues claudicó ahí. Entonces no que se más marcha, lo que vamos es que no se tracen, que no se vendan. Pero, como dice un refrán, todo el mundo es vulnerable. El manier mata a veces a los responsables. La táctica crítica de Lenín Fernández fue con el pueblo. Y lo de Dios como traje, vamos a irnos con el pueblo. Danilo Medina no ha dicho si va o no va, lo que han mandado a los peones hablar. Y como dice Párez Pérez, presidente de la Cámara Alta del Senado, expresó textualmente esta palabra. Y es verdad, hasta la muerte a veces hay que esperarla. O sea, diciéndole como el metamensaje, todavía el tema de la resportulación de Danilo Medina puede estar en la mesa. ¿Va o no va? Entonces, este problema del partido de la liberación, el que no ha traspasado y se ha traspolado los partidos de oposición hasta plano internacional. Y esto es un estudio para los politólogos de mucha profundidad, de dos grandes dirigentes, y siempre lo hemos dicho, aquí hay cuatro líderes políticos, que son Abinader e Hipólito Mejía, Lenín Fernández de Daniel Medina. Aquí hay dos partidos políticos, que es el PRM y el PLD. Y lo seguiré diciendo hasta que me muestren lo contrario. Los partidos aliados o están con Danilo, o con Leonel, o con Hipólito, o con Abinader. Uno de esos cuatro va a ser presidente de la República. Y si estoy equivocado, usted me dice, usted está equivocado. Ninguno de esos cuatro va a ser presidente, no sé cuál es Rafa Intrujillo. No, yo soy realista, yo no sé soñar en el aire, ni maldecir a la gente por los medios de comunicación. No, 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 así no. Es la realidad que está en la cara. Como aquí va a haber dos senadores que se van a tirar el fundazo. Uno es Amica Romero y otro es Franklin Romero. Porque mi amigo André Acosta no lo veo en el afán de... para ser senador. Como hay dos contrincantes fuertes ahí, para... en el PLD, para lo que son la selección al interno, que es Milenio Núñez o José Rosario. Eso lo sabe todo el mundo. Eso no hay que hablar de muchas cosas. Eso lo sabe todo el mundo, que son dos contrincantes dentro del partido de la liberación dominicana. Que Siqui ONG vaya apoyado por una fuerza de colección de partidos, que somos, así llama Somos, que está el PTD, está el PUN, que está la gente de Alianza País, y un paquete de partidos pequeños, que de parecer tiene ya a Siqui ONG como candidato a la sindicatura. Y eso se está cuajando. Entonces, con todas estas informaciones que tenemos de la parte política, hay que esperar, como un día le dijeron a Diocio Pín, ese gran filósofo chino, qué va a pasar entre la guerra, entre Francia y Alemania. El Diocio Pín dijo, deja que pase la guerra, entonces hablamos de las consecuencias. Dejemos que pase este tipo de elecciones electorales al interno de cada partido, dejemos que pase si va o no va la reelección, y después más tarde diremos cuáles son las consecuencias. Señor director, nos vamos a salir a los consejos comerciales, en breve regresamos. Gracias. 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 Gracias.